Si le das aquí a trocar, esto es para cambiar el personaje por otro, por ejemplo yo le doy a trocar y tengo todos estos, eh, todas estas invocaciones, pues tengo Garland, Charlotte, eh, hay algunos que son de, están casi todos los de todos los juegos, Vivi por ejemplo de Final Fantasy IX, seguro que todos los que seáis fans lo conoceréis a Vivi, eh, a Kane de Final Fantasy IV era también, en fin, hay, hay muchísimos, ¿vale? Garland, yo tengo, tengo unos cuantos también he ido vendiendo porque, porque estos dos, por ejemplo, Rain y Lastwell son los protagonistas del juego, tú cuando empiezas el juego jugarás con estos dos, ya los tienes, que no son invocaciones, o sea, no son invocaciones, son, simplemente son, eh, los protagonistas, que los puedes utilizar o no, está en tu decisión, son buenos, no son realmente malos, cuando los evolucionas a 6 estrellas, son realmente buenos, pero yo prefiero a otros personajes, que son mejores, las cosas claras, ¿vale? Por ejemplo, Van, o Kefka, o Cecil, son increíblemente fuertes y te los recomiendo. Bueno, las invocaciones, como veis, tú le, le, le pones un Esper a cada uno de los personajes para que así le bonifiques ataque, defensa, tal, no sé qué, por ejemplo, el Golem le da defensa a Cecil, como él es tanque, pues le va de puta madre, luego, eh, por ejemplo, Freya es DPS, o Kefka es un mago, ¿no? Pues, eh, Kefka, si le pones a Lamu o a Ramu, que se llamaba en Final Fantasy VII, pues, eh, le sube el daño mágico, ¿no? O en su defecto a Freya le sube el DPS, ¿vale? Bueno, vamos a ver el tema de equipo, ¿vale? Si le das a equipo, esto está muy roto, porque puedes ponerle la mano derecha, la mano izquierda, cabeza, cuerpo, o sea, pechera, y dos accesorios, ya sean anillos, colgantes o lo que sea, ¿vale? Cada cosa, pues, te da, si le das aquí a cambiar vista, pues te da una pequeña explicación de, por ejemplo, espada que agudiza la inteligencia, tal, no sé qué, este, este anillo, manilla que da escudo sobre su portador, que es defensa mágica, ¿vale? Las estadísticas, ¿vale? Vamos aquí, mi Cecil es nivel 100, es el nivel máximo, eh, tiene vitalidad, ¿vale? La vitalidad, 5100 y pico de vida, que es muchísimo, ¿vale? Le puedo subir más, pero es, la vida que tiene ahora mismo está muy rota. Ataque, ¿vale? El número del ataque, la magia, el daño mágico que tiene el personaje, los PM son los puntos de maná, ¿vale? Puntos mágicos, pero es punto de maná, ¿vale? El maná que tiene para hacer habilidades, porque las habilidades puestan maná, ahora os lo voy a enseñar. Defensa, tiene un montón de defensa, ¿vale? Defensa es para ataques físicos, ¿vale? Gente, para ataques físicos. Y SP, que significa defensa mágica, ¿vale? Es para contraataques mágicos. En este juego podemos hacer ataques físicos o ataques mágicos. Luego aquí, nos enseña todos los objetos que puede usar Cecil, por ejemplo, desde dagas, espadas cortas, espadas anchas, espadas de dos manos, lanzas, escudos, escudos pesados, cascos pesados, armadura pesada, armadura ligera, bueno, hachas, bueno, en fin. Por ejemplo, Cecil puede usar casi todo, ¿vale? Si le das aquí a resistencias, te va a decir las resistencias a los elementos que tiene este personaje. Por ejemplo, este personaje tiene más un 10% al fuego, al hielo, al electro, o sea, al rayo, y es débil contra viento, por ejemplo, también tiene un 50 y un 100% a sacro y demás. Y esto son las resistencias a estados alterados, que tenemos envenenamiento, ceguera, que nos duermen, que nos silencien, o sea, que no podamos usar magias, que nos paralicen, que nos confundan. Esto, sinceramente, ahora mismo, si te digo la verdad, no sé lo que es. Esto es la piedra cuando te petrifican. Y esto, sinceramente, por si alguno no sabe que me lo diga, porque ahora mismo me habéis pillado con este estado. No sé lo que es. Y bueno, en fin, tú, pues yo que sé, si quieres cambiarte la espada, le clicas aquí y te eliges todos estos ítems, son los que yo he ido consiguiendo, y bueno, le pones el ítem que te salga de las pelotas, gente, ¿vale? Yo tengo una espada que está rotísima, que... En fin, habilidades, ¿vale? Aquí es donde tú... El personaje de por sí ya trae habilidades, ahora os lo voy a enseñar, pero estos son las materias que os decía. Tú aquí le puedes poner, pues yo que sé, le he puesto dos materias de defensa por 10, que me las he crafteado, y esta que me da, aumenta un 10% la vitalidad, y un 5% la defensa, y la defensa mágica, ¿vale? Está rotísimo, esto lo he conseguido en unos eventos, farmeando, está guapísimo, ¿vale? Luego, si le das a estado, vuelves a donde estabas, y aquí te pone rasgo, es, pues lo que te trae el personaje, luego magias, son todas las magias que trae. Por ejemplo, Cecil tiene Libra, que es para mirar las características de un enemigo, la vida que tiene, el nivel que tiene, las resistencias que tiene, y demás. Tiene la cura, la cura plus, o cura más, el antimagia, que elimina todas las, no sé qué, el cura plus plus, que le mete una cura tochísima a todos los aliados, coraza, demás, escudo, o sea, está muy fuerte Cecil, la verdad, ¿vale? Luego están las habilidades especiales, que son las 4 que tú le has metido, en este caso, porque hay algunos que tienen 4, otros que tienen 2, depende, ¿no? Y luego, aparte, rasgos, o sea, que son habilidades pasivas o activas que trae el personaje, ¿vale? Me está hablando mi madre, tengo ahí el, el, porque ya os digo que estoy con el móvil, mi mami, ya sabéis que ahora vivo en Francia, me he mudado, y estaba mi madre todo el día hablándome. Bueno, gente, pues eso, ¿no? Tiene un montón de habilidades, que las puedes usar en combate, y están rotísimas, ¿vale? Algunas, sobre todo las de Cecil. Bueno, ya hemos explicado un poquito lo del tema de los personajes, podemos vender unidades, por si te toca alguna unidad de mierda que no quieres, pues la puedes vender. Estos son, por ejemplo, mira, os lo voy a enseñar más específico, si tú le das a mejorar unidad, ¿vale? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, es que no los quiero gastar, pero os lo voy a enseñar. Por ejemplo, yo quiero mejorar el ataque de Cecil, pues yo le, le, aquí puedo meterle cinco cosas, le doy aquí, y le meto, pues, esto, por ejemplo, me da, me aumenta la fidelidad, ¿vale? Que ahora os voy a explicar lo que es, y esto me aumentaría el ataque del personaje, si le fusiono cuatro tíos de estos, pues me subiría X puntos de ataque, ¿no? En el personaje, que no lo voy a hacer porque estoy esperando a ver si me toca algún DPS auténtico para meterle estas cosas. Los Moguris estos de la fidelidad, ¿vale? Os explico qué es la fidelidad. Cada personaje tiene una habilidad maestra, por así decir, se llama el Trust Master, ¿vale? Que es, a ver, ¿dónde está? El Trust Master de los personajes es una habilidad, por ejemplo, mira, si nos vamos a Cecil, es esto, ¿vale? Si yo consigo subir esto al 100%, ¿vale? Me va a regalar este objeto, te lo van a enviar al correo, este objeto, que en este caso es una Excalibur, una espada, la mejor espada del juego, que tiene 120 de ataque, o sea, es brutal, o sea, quien tenga esta espada mete unas hostias como panes. ¿Cómo se sube el... mamá, déjame en paz, coño, que estoy grabando. ¿Cómo se sube esto? Pues haciendo misiones, cuando terminan las misiones siempre hay un porcentaje de que te dé un 0,1 puntos de... de... de Trust Master, ¿vale? De fidelidad. También, si te tocan... si tú invocas personajes, que ahora lo vamos a hacer, gente, si tú invocas personajes y te toca otro Cecil, por ejemplo, pues tú puedes mejorar a tu Cecil, fusionándolo con otro Cecil, y te da un 5%, ¿vale? Un 5% de... de Trust Master. Y si le metes un Moguri fiel, de esos que teníamos ahí, le da también un 5%. Luego están los Moguris élites que le dan un 10%, así que es... es viable hacerlo. Luego, tenemos despertar unidades, ¿vale? Despertar unidades es... para mejorar la rareza de los personajes, ¿vale? Si tú le damos aquí a filtrar, vamos a filtrar los personajes por rareza, ¿vale? Entonces, veréis que a mí me pone los primeros personajes los que más estrellas tienen. Estas estrellas significa, por así decir, la rareza, el poder. O sea, cuantas más estrellas, más bueno es ese personaje, obviamente, ¿vale? Y entonces, tú, por ejemplo, este personaje, Rain, ¿vale? Que es el protagonista. Yo ahora mismo, porque no tengo los objetos necesarios, pero si los tuviera, le daría aquí a despertar. Zasca, y el tío evoluciona de 4 estrellas a 5 estrellas, ¿vale? Os digo, los personajes de 1 estrella suben hasta nivel 15 máximo. Los personajes de 2 estrellas suben hasta nivel 30. Los personajes de 3 estrellas suben hasta nivel 40. Los personajes de... 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 de 4 estrellas suben a... no, perdón. Son 15. Ahora me he liado, ¿eh? 1 estrella 15, 2 estrellas 30, 3 estrellas 40, 4 estrellas nivel 60, 5 estrellas nivel 80 y 6 estrellas, que es el máximo, nivel 100, ¿vale? Perdonad que me he hecho la picha a un lío. Así que, obviamente, los personajes de 6 estrellas suben hasta nivel 100 y son... Por lo tanto, son más poderosos porque van a tener mejores estadísticas y demás, ¿vale? Bueno, hasta ahí, los personajes. Ahora vamos a invocar a los personajes a ver si me toca algo tocho, ya que estoy grabando, coño, que me toque algo guapo aquí en directo. Luego, los objetos. Tenemos objetos aquí. Estos son los objetos que puedes usar en batalla. Tú te tienes que equipar los que... los que sea. Yo, por ejemplo, tengo pociones, colas de fénix para resucitar, si me matan alguno, panaceas, por si me meten estados alterados y no sé qué, tiendas de lona, en fin. Elixir es que me sube la vida el maná y todo de un personaje. Agujas de oro que son para la petrificación, en fin. Tú aquí te lo pones a tu gusto, lo que tú quieras, ¿vale? Bueno, aquí es para ver todas las materias, todos los materiales que tienes. Materiales para... pues hay un montón de materiales aquí, como veis, que son para diferentes cosas. Para craftear objetos, para craftear materias, para despertar tus unidades, en fin. Muchas cosas. Aquí puedes mirar todos los objetos que tienes en el equipo y todas las habilidades que tienes, ¿vale? Luego está la tienda, que esto es para quien tenga pasta, ¿vale? Yo no en mi caso, porque no tengo un duro. Así que, si quieres, pues puedes comprar lápiz, puedes añadir ranuras, puedes... En fin, puedes hacer muchas cosas. Pero bueno, eso no lo vamos a enseñar porque... Quien quiera ya eso lo iréis descubriendo vosotros poco a poco. Y bueno, vamos a la chicha del juego, ¿vale? Las invocaciones. Antes de enseñaros el gameplay del juego, voy a enseñaros... Vamos a intentar invocar, ¿vale? Tenemos diferentes banners. Por ejemplo, una vez al día, una invocación, ¿vale? Cuesta 500 lápiz. Invocar una unidad cuesta 500 lápiz. Pero una vez al día, ¿vale? A las 9 de la mañana se resetea esto. Si le clicas aquí, tienes un descuento de la mitad. Entonces, puedes invocar una unidad de 250, ¿vale? Esto que veis aquí del banner, de los destructores, de no sé qué... Esto va cambiando cada semana o cada dos semanas. Ellos cambian para que te dé más probabilidades de aparecer ciertos personajes. Por ejemplo, en este caso, la nube de oscuridad y el cecil oscuro son una pasada, ¿vale? Son personajes top tier. O sea, si te toca uno de esos, has triunfado. ¿Vale? Entonces yo, por ejemplo, voy a hacer la invocación diaria que me la he guardado mientras grababa el vídeo. Como veis, son las 6 y 53. La tendría que haber hecho a las 9 de la mañana, pero me lo he grabado... O sea, me lo he guardado para hacerlo en el vídeo. Vamos a darle. Vamos a rezar, gente, que me toque algo tocho, ¿vale? Aquí, como veis, salen unos cristales. Vale, ya veo que no es algo tocho porque me ha salido un cristal azul, ¿vale? Los cristales son de diferentes colores. Son... El azul sería un personaje de 3 estrellas, ¿vale? Si te toca un cristal blanco, sería de 1 estrella o de 2 estrellas, ¿vale? Que en este tipo de invocación no te puede salir. El mínimo es azul. Si te sale un azul, es un personaje de 3 estrellas. Si te sale un cristal amarillo, es un personaje de 4 estrellas. Y si te sale un multicolor, amigo, has triunfado porque te ha salido un personaje de 5 estrellas que seguramente va a ser muy tocho, ¿vale? Vamos a abrir el cristal a ver qué personaje nos toca. Por favor, que no me toque una mierda porque yo tengo un poco de mal. Bueno, me ha tocado Fran de Final Fantasy XII, si no recuerdo mal. Una de las... De los personajes protagonistas del juego. Que personalmente os digo que es una puta mierda, ¿vale? Es una mierda este personaje. O sea, ni siquiera la Truth Master es buena. Así que... Lo que voy a hacer es... Bueno, me han dado... Importante también. Tienen misiones diarias, ¿vale? Ya que nos ha saltado, vamos a enseñar las misiones diarias. Cada día puedes hacer diferentes misiones como es invocar, completar 3 misiones de historia, fabricar un objeto, completar 2 misiones de exploración, enviar regalos a amigos, que ahora lo voy a hacer. Y completar todas las misiones diarias. Si completas todas las misiones diarias, pues te dan recompensa de, por ejemplo, 50 lápiz, ¿no? Si... yo que sé, si haces la de las exploraciones, pues te dan 10 de energía y 70 de experiencia. La de las misiones de historia también te dan 5 de energía y tal, ¿no? Bueno, te van dando recompensa. Aquí vienes aquí, le das a recibir y ¡pum! 10 de energía más, ¿vale, gente? Ahora mismo, como veis, tengo ya 90 de energía. O sea, que ahora me puedo quedar un ratito jugando aquí de puta madre. Pero bueno, vamos a invocar ahora con un ticket. Porque tengo bastantes tickets guardados para este vídeo. Luego tenemos, ¿vale? Este es el banner de invocación recomendada que lo van cambiando cada dos semanas. Que hay dos. Está el de Brave Frontier, que ya sabéis que lo subí hace tiempo del vídeo. Es de los mismos creadores, el juego. Luego está la insólita, que viene siendo lo mismo, ¿vale? Estas tres invocaciones van a ser siendo lo mismo. Pero si quieres tener más probabilidades de que te toquen estos, pues le clicas aquí. Si quieres tener más probabilidades de que te toquen estos, le clicas aquí, ¿vale? Estos son totalmente random. Luego están las invocaciones de arena. Que esto ahora os voy a enseñar lo que es la arena. No sé si tengo tickets. Vale, no puedo invocar ahora mismo porque necesito vender alguna unidad. Puedes añadir slots, pero eso te cuesta lápiz, ¿vale? Que no lo voy a hacer en mi caso porque tengo para vender aquí a la Fran esta de los cojones. Que es una mierda y no la quiero para nada. Espera, no. Que quiero vender este también, que este es otra mierda. Vale, vamos a venderlo. Seguido a la venta, sí, vale. Me han dado dinero. Vale, ahora puedo invocar a dos. Vamos a invocación otra vez. Vamos a intentar invocar The Brave Frontier. Porque quiero que me toque Elsa. Elsa es un personaje muy tocho, ¿vale? Tengo, como veis, tres tickets de invocador. O sea que puedo tirar ahí. Venga, vamos a ver si hay un poquito más de suerte ahora, gente. Venga, vamos. Un cristal multicolor. Me cago en la madre que me parió. Otro azul, ¿vale? Cuando te sale un azul puedes tener opciones a que se convierta en amarillo. Que me ha pasado alguna vez. Pero creo que no va a ser el caso hoy. No estamos de suerte. Shantoto, ¿vale? Esta es una magia negra que no me desagrada que me toque esta tía. Porque la Truth Master es, como veis, magia más 30%. O sea, si consigues subir esto al 100%, tienes una pedazo de materia que alucinas. O sea, por lo tanto, no me voy a quejar de que me toque una Shantoto, ¿vale? Voy a mejorar unidades. ¿Dónde está mi Shantoto? Porque ya tenía una a cuatro estrellas... O no, a tres estrellas la tenía. ¿Dónde estás, Shantoto? De las pelotas. No me digas que la... Que la... Ah, no. No me jodas, loco. Ah, no, está aquí. Vale, la tenía a cuatro estrellas yo, ¿vale? Vale, le voy a... Lo que os decía de la fidelidad. Le voy a meter a su propia Shantoto. Y así me subirá un 15% la fidelidad, ¿vale? Le digo que sí. Vale, nos vamos...